Y ahora con ustedes, premio a los Billboard, el único locutor que no va a recibir un premio porque no afina, es Alex DJ. ¡Viene, viene, viene, viene Puerto Rico! ¿Pero qué pasó aquí, Morci? ¿Lo dejaste ahí? Estamos en vivo, señores y señores, y hoy estamos, mira, listos, esperando los premios Billboard luego de Puerto Rico gana. Pero ahora vamos a comenzar rápido, quiero jugar. Llegó el momento del Lingota de Oro por 800 dólares, gracias a Nuke, Jadie. Así me invito hoy, hay 800 dólares en este momento. Varios participantes se lo llevarán hoy, esa es la pregunta. Mira, tengo 800 dólares. Tengo 800 dólares, gracias a mis amigos de Nuke University, Jadie. Así me invito hoy, 800 dólares. Mira, Jadie. Porque los boricuas, escucha eso, Alex, los boricuas somos clase aparte, ¿tú lo sabías? Tengo 800 dólares, gracias a Nuke University. Así es. El que saque el lingote, el que saque el lingote en 10 segundos, se va a llevar esos 800 dólares. Gracias a mis amigos de Nuke University. Mira, los boricuas somos clase aparte. Aquí nadie se quita. Recuérdase que se reanudaron las clases en todos los recintos y centros de Nuke University. El pasado lunes 26 de septiembre, de tener alguna situación particular, comunícate a través de WhatsApp al 787-589-8227. Que nada te detenga tu ilusión de progreso. En Nuke University te esperamos porque tu éxito es nuestra misión. Oye, favor, mantenerse informado a través de nuestras redes sociales para actualizaciones. Lo puedes conseguir en Nuke University porque en Nuke University están para ayudarte. Ahora sí, 800 dólares. Héctor, buenas noches, bienvenido a Puerto Rico, Gana. ¿De qué pueblo nos visitan? De Arecibo. De Arecibo, ¿a gente de Arecibo aquí? Héctor, vas a tener 10 segundos para sacar ese lingote. Con una sola mano. La otra mano la puedes poner donde quieras, pero cuando saques el lingote tiene que ser con una sola mano. Si tocas con otra mano, perdiste. ¿Está bien? Héctor, la mano que vas a usar frente al círculo. Frente al círculo, aquí, Héctor. Mira, ahí. A la cuenta de tres, Héctor. 800 dólares, gracias a mis amigos de Nuke University. A la una, a las dos y a las tres nos fuimos, Héctor. Vámonos. 10 segundos que comienzan ya. Lo cogió. Yo creo que lo va a levantar. Porque le quedan cuatro segundos y yo creo que sí. Yo creo que no. Un segundo tiempo. Ah, gracias, mi amigo. Pase por aquí. Venga por acá. Gracias por estar con nosotros, Héctor. Lo hizo muy bien. Venga para acá la próxima participante. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Ahí. Qué rumbón, qué rumbón. Buenas noches. Su nombre es? Ilian Elis. Ilian Elis. ¿De dónde nos visita? De Juncos. De Juncos, Puerto Rico. La clase de Juncos. Ilian Elis. El otro día una chica, así como tú, sacó el lingote y se llevó un montón de dinero. Una chica de la clase graduanda. La mano frente al círculo. Vámonos. Ilian Elis. Qué lindas están tus uñas. ¿Hace tiempo que no vas a hacértela? Porque vaya llamando a la que te las hace. A la una. 800 a las dos. 800 a las tres. Nos fuimos. Comenzaron los 10 segundos de New University. Si levanta el lingote y lo saca con una mano, se lleva 800 dólares. Le quedan tres. Le quedan dos. Le queda uno. 100. Está por ahí, mi amor. Venga para acá. ¿Qué fue la uña? ¿Qué fue la uña? Ángel, bienvenido. Gracias, gracias. ¿De dónde nos visita Ángel? De San Juan. De San Juan. Casa de Sáenz. Ángel. La mano frente al círculo. Ángel, se lo han llevado un montón de veces. Fuerza. Maña. Y no te desesperes. Y no te desesperes. ¿Está bien? Y no metas la otra mano porque te descalifico. ¿Está bien? Tiene que ser con esa manita antes de 10 segundos. Último participante. Última oportunidad. 800 dólares. 3, 2, 1, ya. Arrancó Ángel. Oye, va rápido. Va rápido. Creo que sí. Creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Levanta. Levanta. Se quedan 2, 1. Tiempo. Tiempo. Gracias, mi amigo. Pase por ahí. Significa que mañana hay mil dólares en el lingote. Mañana hay mil dólares en el lingote. Y mira, yo los quiero invitar, mis amigos. Mira, estamos Ivana, Stephanie, Pepe, ven para acá. Nosotros vamos a estar este sábado. Atención Salina. Estamos con ustedes y vamos para allá a llevar diversión. Vamos a llevar un montón de premios. Así que este sábado a las 12 del mediodía vamos a estar en la plaza pública de Salinas. En un esfuerzo con el municipio de Salinas, con MMM. Y nosotros vamos a estar allí. Llevamos un montón de premios, de dinero. Y vamos a estar para el primero, para que usted se goce el show de Puerto Rico Gana, la pase bien, se ría, conocerlo, tirarnos fotos y disfrute un ratito. Así que la gente de Salinas, los esperamos este sábado a las 12 de mediodía en la plaza pública de Salinas. El lunes vamos a estar en Cabo Rojo. El octubre 3 Cabo Rojo. Octubre 5 Mayagüez. Y el 8 de octubre en Aguadilla. Así que nosotros vamos para allá. Vamos para nuestra área, nuestros hermanos. Que en estos momentos lo necesitan. Y ahora, señores y señores, llegó el momento de la apuesta. Así me invito a ver. Ahí hay dos seniors que dicen que se llevan los 200 dólares. Hoy van a contestar correctamente las cinco preguntas. Llegó el momento. Señores y señores, en estos momentos necesitan mantenerte informado. DirecTV está contigo. Con ellos sigues disfrutando tu entretenimiento y te enteras de las noticias locales e internacionales más importantes. Además, cuentan con un excelente servicio al cliente los siete días de la semana para ayudarte en lo que necesites. Únete hoy a DirecTV y pregunta por la oferta de Alex y Jay con el Entertainment Combo para dos TVs con precios fijos sin sorpresas. Llama hoy al 787-620-5220, DirecTV, nuestro enfoque, tu entretenimiento. Llama ahora, infórmate, escucha la oferta que tienen para ti. 620-5220, DirecTV, su enfoque, tu entretenimiento. Chely, al micrófono, ¿cómo está usted? ¿De qué pueblo nos visita? Arecibo. ¿De Arecibo? ¿Y con qué clase anda? Clase Calla. De Arecibo, la clase Calla de Arecibo. Y anda con Keniel. Keniel, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Estamos ready para ganar? Chicos, yo tengo la apuesta quiz. Ya yo le voy a regalar 200 dólares ahora. Chely y Keniel, ustedes van a apostar 40 dólares. Ponme 40 pesos aquí, Chely. Si usted, por cada pregunta que usted me conteste correctamente, si me la contesta bien, yo le devuelvo a los chavos. Si no, se los doy y van a para las uñas. ¿Está bien? Ok. Chely y Keniel, ya tienen los 40. Comenzamos. Primera pregunta. Por los primeros 40 dólares, vámonos. Bueno, Chely, Keniel, ¿se pueden ayudar entre los dos? Se pueden ayudar entre los dos, ¿está bien? Bien importante. La primera pregunta de la apuesta quiz dice, ¿quién dirigió la película portuguesa? Ivana, ¿quién dirigió la película portuguesa? Oh, a Morelindo, ¿por qué sí? Espectacular, la A. Severín Balón. La B. Vicente Alves, do O. ¿Y la C? Ana Brito, es una. Ok, chicos, la A, la B o la C. ¿La A o la B? La A. La A. ¿Y eso es? Incorrecto. Ya la ves, se queda Ivana por aquí. Vámonos con la próxima. Apuesta que te 40 más, Chely. Vámonos para... ¿Cuál es el género cinematográfico de la película brasileña? Pepe, ven para acá, corre. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película brasileña? Oye, yo quiero voltar a sus niños. ¿Cuál? Oye, yo quiero voltar a sus niños. Gracias, Pepe. Ajá. A drama, B, horror, C, acción. A. La A, drama. ¿Y eso es? Correcto. Le devuelvo los chavos para atrás. Apuéntate más. Vamos para la próxima. Apuéntate 40. Ahí está. Próxima pregunta. ¿En qué año se estrenó la película francesa? Stephanie. ¿En qué año se estrenó la película francesa? O rebó a la hood. Gracias, Stephanie. Gracias. La A, 2013. B, 2015. C, 2017. C. C, 2017. Y eso es correcto. Le devuelvo los chavos. Eso es. Genial. Apuéntate 40. Vamos para la próxima. ¿Qué actriz protagoniza la película estadounidense? ¿Te lo mire en inglés? Ya, diante. The Soul Keeper's Wife. The Soul Keeper's Wife. A, 2017. A, Jessica Chastain. B, Margot Robbie. Let's see. Jennifer Lawrence. Wow. La A. Letter A. This is... Correct. ¿Viste lo bien que lo producí? Eso fue que lo ayudé, Shelley. Apuéntate 40 más. Vamos para la otra. ¿Qué edad tiene la protagonista de la película danesa? Tiantre. Adolfo, Adolfo, corre. ¿Qué edad tiene la protagonista de la película danesa? A, el Kipia. Gracias, Adolfo. La A, 80. B, 70. C, 60. La C. La B. La C. La C. Ellos dicen que la C, 60. Y eso es correcto. Correcto. Vamos a ver cuántos se ganaron. Dice por aquí 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Y la ñapita, 180. Sí. Vamos, una pausa. Vengo ya. Esto es Puerto Rico. Gana. ¿Quién se lleva a la compra? Ahí. Puerto Rico gana. Los sirios. Princesa Cocina y Cultura. Ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña. Abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Llegó el momento, señores y señores, de coge bien. Mira, y hoy, hoy vamos pa' Martin's Barbecue celebrando 60 años del mejor y más sabroso pollo asado de Puerto Rico. Y las mejores costillas a la varita del país. Escucha bien. Llévate dos pollos asados, dos arroces grandes de 16 onzas, cuatro complementos pequeños y dos refrescos de cola de unos 75 litros. Todo, todo por solo $36.99. Todo. Martin's Barbecue, comida fresca, asado, jugoso, sabroso. Hoy, vamos pa' Martin's Barbecue. Oye, Ale, pero si le damos un upgrade con batata o mofongo por solo $1.50 adicional, ¿verdad? ¿Qué, qué? Sabroso. Sabroso. Bueno, yo tengo el juego, escoge bien. Y yo tengo, gracias a Martin's Barbecue, 200 dólares para una de ustedes tres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger bien. Yo tengo 12 maletines. Dentro de esos maletines están los productos de Martin. Está el mofongo, está el pollo, está por ahí el arrocito. Pero, en dos maletines, hay dos maletines que tienen una tarjeta roja. La de ustedes que les salga la tarjeta roja está eliminada y continúo con las demás. La última que queda se lleva los $200. O sea, que la que les salga la tarjeta roja, pierde. Vamos a comenzar con, Melanie, ¿de dónde vienes? De Atillo. De Atillo. ¿Y la escuela, cómo que se llama? La vocacional. La vocacional. Muy bien. Melanie, por aquí tengo a Kelly. Kelly, ¿de dónde vienes? De Vega Baja. De Vega Baja, ¿con la clase también de Vega Baja? Muy bien. ¿Y Fabiola viene de dónde? Bayamón. Muy bien, de Bayamón. Vamos a comenzar. ¿Nelani? Del maletín 1 al 12, damos un número. El 4. El 4, vamos con el 4, Estefany. El 4 a la 1, el 4 a las 2, el 4 a las 3. ¡No! Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, estamos bien. La batata. Kelly, ¿número? El 8. El 8 a la 1, el 8 a las 2, el 8 a las 3. ¡Y! ¡Está viva! A ver a las arañitas. Mi favorita, las arañitas. Con mayo quechu. ¡Ay, cállate! Fabiola, ¿número? 7. El 7. El 7 a la 1. ¡Ay, ay, ay! El 7 a las 2. ¡Ay, ay, ay! El 7 a las 3. ¡Estamos vivos! El arrocito. Con sarchicha. Ave María. Seguimos jugando. Melanie, ¿número? El 6. El 6. El 6. ¿Ese es el 9 o el 6? Ahí está. Ese es el 6. El 6. 6 a la 1. ¡Ay, el 6! 6 a las 2. 6 a las 3. ¡El 6! ¡Está viva! Ave María. Bofonguito, ¿verdad? Vámonos. ¿Quién va? ¿Quién le toca? Kelly. Kelly, ¿número? 11. 11. Ivana, el 11 a la 1. ¡Ay, ay, ay! El 11 a las 2. ¡Ay, ay, ay! El 11 a las 3. ¡Está viva! Esas son las costillas. Ave María, las costillas. Fabiola. Número. La 2. La 2. Stephanie. El 2 a la 1. ¡Ay, ay, ay! A la 1. El 2 a las 2. ¡Ay! Y el 2 a la... ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Ay, ay, ay! Esto se está poniendo interesante ahora. La que le salga a la tarjeta roja está eliminada. Nelani, número... El 3. El 3. El 3 a la 1. ¡Ay, ay, ay! El 3 a las 2. ¡Ay, Martin Malvique! El 3 a las 3. ¡Y! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! Con majada, ¿viste? Con el majadito. Con majada de vianda. Con la receta. Y con majada de malanga. Va Kelly, ¿verdad? Kelly, número... 9. El 9. Ahora sí, el 9 a la 1. ¡Ay, ay, ay! El 9 a las 2. El 9 a las 3. ¡Está viva los chicharrones! ¡Viva! ¡Mistía! Fabiola, número... 1. El 1. ¡Ay, ay, ay! Vámonos, el 1 a la 1. ¡Ay! 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 Fabiola, pasa por aquí. Nelani, Kelly, una de ustedes dos se lleva los 200 dólares. Obviamente, la que le salga ahora la tarjeta roja se elimina y la otra gana. Nelani, número... El 12. El 12. El 12 a la 1. ¡Ay, ay, ay! El 12 a las 2. ¡Ay! El 12 a las 3. ¡Perdió Nelani! ¡Significa que Kelly se llevó los 200 dólares! ¡Felicidades, Kelly! ¡Gracias, mi amiga! ¡Felicidades, mi amor! Nelani, gracias por estar con nosotros. ¡Thank you! Pero, mi amiga, se lleva los 200 dólares de nuestra buena gente de Marty's Barbecue. Oye, en breve, en breve, vamos con los premios Billboard. En breve, vamos con los premios Billboard de la música latina. A las 7, ya me invito. Mira esto, mira esto. Premios Billboard con presentaciones de Maluma, Cristina Aguilera, Alejandra Guzmán, Ozuna, Camilo, Ángel Aguilar, Carlos Vives, Ciencio, Pepe Aguilar, Tini, Farruko, Chayán, Elvis Crespo, Nicky Jam, Pablo López, Grandes Estrellas, presentarán a los ganadores, Carmen Villalobos, Raúl Alejandro, Jackie Bracamuntes, Chiqui Bombón, Isabela Sierra, y la lista sigue. Premios Billboard, esta noche a las 7 por Telemundo. Por eso es que hoy estamos de gala, porque ya me invito, a las 7 comienza, mira, la alfombra roja y luego el gran evento musical con presentaciones de las figuras más importantes de la música en premios especiales. Mira, premios especiales tenemos para Chayán, José Feliciano, Nicky Jam, Rafael, Cristina Aguilera y mucho, pero mucho más. Y ahora quiero que usted me gane desde su casa, 641-2178, 641-2178 con nuestra buena gente de Selectos. Oye, mira, Selectos te lleva calidad con los detergentes premium. El detergente hipoalergénico es ideal para lavar tandas delicadas y el detergente regular para una limpieza profunda que dejará tu ropa con un rico aroma de larga duración. Búscalos en tus Selectos favoritos y llévatelo. Selectos, más artículos al mejor precio. 641-2178, yo tengo una gift card de 200 dólares para la persona que me llame ahora y me diga cuántos productos tiene el carrito de Selectos. Buenas noches, hello. Buenas noches, buenas tardes. ¿Quién me habla? José. ¿José de dónde? Hello. Sí, José, ¿de dónde? De San Juan. José. Yo tengo menos de 210 productos y más de 207. ¿Cuántos productos tengo? Apúntamela ahí, menos de 210 y más de 207 productos. ¿Cuántos productos tengo aquí, José? Ajá. Ajá, dime. 208. 208. 208. ¿De dónde es usted, mi amigo? De San Juan. De San Juan. ¿Y con quién está en su casa? Solito. Soliao. Con papá Dios. Ya le llegó la luz, ¿verdad? Sí, ya, gracias al señor. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya tiene agua? Sí, papá. Agua y luz, qué bueno. Mi amigo, pues, sería bueno para que se lleve la compra. Ya tiene luz, se la puede llevar Adolfo. Sí, gracias. Usted me dice que hay 200. Así recupero la que perdí. ¿Cómo es? Que es, a ver si recupera la compra que perdió. Mi amigo. Sí. Porque se dañó. Para que se dañó, pero... ¿Cuántos años tiene usted? 69. 69. ¿Y vive solito? Solito, solía, no, con soledad y con el señor. Disculpe. Mire, salga lo que salga aquí, le vamos a regalar la compra. Está bien, Dios lo bendiga. Quédese ahí. Gracias. Mi amigo, no se vaya, no se vaya. Quédese ahí para tomar sus datos. Dios lo bendiga. Gracias. Quédese ahí. Ok, nosotros vamos a una pausa, pero vengo ya hasta Puerto Rico gana. Vengo rápido. Así es, Puerto Rico gana. Ahí están los cine, los cine, hermano, arriba. Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento de la gran final. Hoy se van los 2.000 dólares. Hoy es que es, Ale, hoy se van. Gran final por 2.000 dólares. Hoy es, hoy uno de ellos se lleva el cheque de 2.000 dólares y pendiente porque desde este domingo comienza la nueva competencia de Graduandos Edición Domingos. Si quieres participar con tu clase para juntar fondos, solo envía la palabra Graduando al 787-420-9020. Ese es el número, 787-420-9020. Envía la palabra Graduandos. Te esperamos en la edición de los domingos para los Graduandos de Puerto Rico Gana. Bueno, yo tengo en esta gran final cinco clases graduandas. Yo los voy a conocer por aquí, mis amigos de Junco, de la clase de Junco. Ariana, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos muy emocionados. Perfecto. Tan nervioso, me estás diciendo. Mira, preséntame usted mismo, presénteme a los demás compañeros de usted. Mi nombre es Ariana Ortiz, mi compañera Ariana Rodríguez, Eduardo Sánchez y Airan Rivera. Ok, perfecto. Por aquí tengo a Arecibo. Arecibo, buenas noches. Buenas noches. Preséntame a tu compañero. Aquí tenemos a mi compañero Calen, a mi compañera Cristal y a mi compañera Rocío. Perfecto, muy bien. Por acá tengo a San Juan. ¿San Juan también, Sebastián? Buenas noches. ¿Todo bien? Preséntame a tu panita. Aquí tengo a mi compañero Carlos, mi compañera Sequel y mi compañera Inaycha. Muy bien. Y por aquí tengo a Vegabaja. Vegabaja, preséntame por ahí a él. Buenas, mi nombre es Ariadna, él es Akali, Eksmarí y Ale. Perfecto. Y por acá Bayamón, Bayamón. Buenas, mi nombre es Keisha, él es Diego, Emily y Yesaira. Muy bien. Vamos a comenzar. El que, escúcheme bien, mire las instrucciones de hoy para estar claro. Yo voy a hacer esta ronda hasta las 6 y 36. Las dos escuelas que tengan menor puntuación están eliminadas y yo sigo con las otras tres. De ustedes, de ustedes son cinco. Las dos escuelas que tengan menos puntuación están eliminadas y yo sigo una próxima ronda en el próximo segmento con las otras tres. Si hay un empate entre tres de menor puntuación, se van las tres y me quedo con dos escuelas. ¿Ok? Le pedimos al público, por favor, silencio total. Esta producción, esta seguridad, mirando que todo sea justo para que todo quede bien. Si yo escucho acá una contestación, le voy a quitar el punto a su clase. Vamos a comenzar, señores y señores. Vámonos con juncos. Por dos mil dólares. Se van las dos mil dólares los graduandos. Primera pregunta. ¿Están preparados? Literatura puertorriqueña. ¿Cuál de las siguientes obras no pertenece a la autora puertorriqueña Mayra Santos Febres? A. Sirena Selena vestida de pena. B. Cualquier miércoles soy tuya. C. La casa de la loca. Y otros relatos. Tiempo ya. Juncos. La C. La C. Dicen que la C es... ¡Correcto! Vámonos con Arecibo. Arecibo. ¿Quién fue el autor de la novela? Yuyo. A. Luis Pález Matos. B. Miguel Meléndez Muñoz. C. Luis Lloren Torres. Tiempo. Silencio. El público silencio, por favor. El público silencio, por favor. Recuerde que tienen 15 segundos. Cinco. Cuatro. Tres. La C. La C. Eso es. ¡Incorrecto! Era la B. Miguel Meléndez Muñoz. Vámonos con San Juan. ¿En cuál de las siguientes obras del autor Luis Rafael Sánchez aparece un personaje llamado Daphne Morrison? A. La hiel nuestra de cada día. B. Quíntuples. C. Los ángeles se han fatigado. Tiempo. La A. Ellos dicen que la A. Eso es. Incorrecto. Era la B. Quíntuples. Vámonos con Vega Baja. Vega Baja. Vámonos. ¿Quién escribió la obra El Jíbaro? A. Manuel Alonso. B. Abelardo Díaz Alfaro. C. Antonio S. Pedreira. Tiempo. La A. Ellos dicen que la A. Manuel Alonso. Y eso es. ¡Correcto! Vámonos con Bayamón. Bayamón. Hoy se van los dos mil dólares. Las cuatro novelas que Manuel Ceno Gandía agrupó bajo el título Crónicas de un mundo enfermo fueron La Charca, Garduña, El Negocio y A. Redentores. B. Pendientes. C. El Puente. Tiempo. Cuatro. Tres. Dos. La B. La B. Pendientes. Eso es. ¡Incorrecto! Era la A. Redentores. Seguimos. Vámonos. Monumentos. Juncos. ¿Dónde queda ubicada la Basílica de San Pedro? A. España. B. Grecia. C. Ciudad del Vaticano. Tiempo. 15 segundos. La C. Ellos dicen que la C. Ciudad del Vaticano. ¡Correcto! Vámonos con Arecibo. ¿Dónde queda ubicado el Big Bang? A. Italia. B. Japón. C. Reino Unido. Tiempo. Arecibo. A. La C. La C. Reino Unido. Eso es. ¡Correcto! Vámonos con San Juan. San Juan. ¿Dónde está ubicado el templo expiatorio de la Sagrada Familia? A. España. B. Francia. C. Suiza. Tiempo. 4, 3, 2, 1. La C. La C. Ellos dicen que la C. Incorrecto. Era la A. España. Vámonos con Vega. Baja. Vámonos. ¿Dónde se encuentra ubicado el arco del triunfo? A. Francia. B. Ucrania. C. Alemania. 15 segundos ya. La A. La A. Francia. Eso es. ¡Correcto! Vámonos con Bayamón. La Academia. ¿Dónde se encuentra el Partenón? A. Reino Unido. B. Rumania. C. Grecia. La C. La C. La C. Eso es. ¡Correcto! Seguimos. Vámonos con mis amigos de Juncos. Banderas de municipios. ¿De qué municipio es la siguiente bandera? A. Patillas. B. Macao. C. Ayuya. Tiempo. La A. Ellos dicen que la A. Patillas. Eso es. ¡Correcto! Vámonos con Arecibo. ¿De qué municipio es la siguiente bandera? A. La Ares. B. Peñuelas. C. Luquillo. Tiempo. La B. La B. Eso es. ¡Correcto! Vámonos con San Juan. San Juan. ¿De qué municipio es la siguiente bandera? A. Isabela. B. B. Guánica. C. C. Comerío. Tiempo. La B. Tiempo. 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 Culminó el tiempo. Tengo que terminar la ronda hasta el final. Dígame. La A. La A. A. Peñuelas. Incorrecto. Era la B. Aguadilla. Y última pregunta. Y última pregunta. Culminó el tiempo. ¿De qué municipio es la siguiente bandera? A. Ares, Ibo. B. Salinas. C. Guaynabo. Bayamón. La A. La A. Eso es incorrecto. Significa que los que se eliminan ahora es San Juan está eliminado. Bayamón está eliminado. Y Juncos, Arecibo y Vega Baja los veo luego de la pausa para la final por los 2.000 dólares. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a todos los estudiantes que lo han hecho súper bien. Excelente todo, 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 excelente. Vengo rápido, quédate ahí. Que tenemos el mano a mano. ¿Quién ganado 2.000 dólares? Vengo ya, este Puerto Rico gana. Vengo ya. Eso es lo próximo, la final de los graduandos. Después de instalar la ISO solar a la mami, decidí montar un sistema solar para mí, con microinversores y batería Tesla. Tranquilo. Y la familia, segura. Hacer el switch a la energía segura con ISO solar. Ahora sí, ellos quedaron para la final. Uno de ellos se lleva los 2.000 dólares. Yo voy a hacer preguntas hasta las 6 y 48. Vamos a comenzar. Se quedaron con las mismas puntuaciones. Juncos tiene 3 puntos, Arecibo tiene 2 y Vega Baja tiene 2. Están ahí los 3. Vamos a comenzar, señores y señores, lo mismo para el público. Silencio total. El cheque ya está listo por 2.000 dólares. ¿Quién se lo lleva? Lo van a ver ahora. Comenzamos ya. Juncos. Silencio total en el estudio. Juncos, nos vamos con geografía. ¿Cuál es la montaña más alta de los Alpes? A. Lecamed. B. Mont Blanc. C. Saltoro. Cangri. Tiempo. La B. Ellos dicen que la B. Mont Blanc. ¡Correcto! Eso fue Juncos. Vamos ahora con Arecibo. Arecibo. ¿Cuál es el estado más pequeño de los Estados Unidos? A. Rhode Island. B. Hawaii. C. Ohio. Tiempo. La A. La A. Y eso es. Correcto. Vega baja. Vámonos. ¿Con cuántos países limita Uruguay? A4. B2. C. Tiempo. La C. Ellos dicen que la C. 3. Eso es. Incorrecto. Era la B2. Seguimos jugando. Uno de ellos tres se lleva en solo minutos los 2.000 dólares para su clase. Vámonos con Juncos. Vámonos con ciencia. ¿Cómo se llama el científico que descubrió la penicilina? A. Walter Scott. B. Alexander Fleming. C. Edward Jenner. Tiempo. La C. Ellos dicen que la C. Eso es. Incorrecto. Era la B. Alexander Fleming. Vámonos con Arecibo. ¿Cuál de estos inventos fue creado por Alfred Nobel? A. La dinamita. B. El microchip. C. La pólvora. Tiempo. 15 segundos. La C. Ellos dicen que la C. La pólvora. Y eso es. Incorrecto. Era la A. La dinamita. Vámonos con Bayamón. Vega Baja. Disculpa. Vega Baja. ¿Cuál de estos elementos fue descubierto por Marie Curie? A. Magnesio. B. Calcio. C. Radio. Tiempo. La A. Ellos dicen que la A. Magnesio. Y eso es. Incorrecto. Era la C. Radio. Seguimos. Junkos. Vámonos. Literatura. ¿Quién escribió el libro titulado The Grapes of Wrath? A. Truman Capote. B. William Fulkel. C. John Stabeck. Tiempo. La C. Ellos dicen que la C. Y eso es. Correcto. Seguimos. Arecibo. Arecibo. Vámonos. ¿Quién escribió la novela titulada To Kill a Mockingbird? A. Harper Lee. B. Stephen King. C. Henry James. Tiempo. 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 La C. Ellos dicen que la C. Eso es. Incorrecto. Era la A. Vámonos con Vega Baja. 2,000 dólares en juego. ¿Quién escribió la novela titulada? Blackwater. A. Sora Neal. B. Joyce Carol Oates. C. Flannery O'Connor. Tiempo. La B. La B. La B. Eso es. Correcto. Vámonos juntos. Español y términos y definiciones. ¿Cuál de las siguientes palabras se refiere a algo que dura para siempre o mucho tiempo? A. Perene. B. Superfluo. C. Nefelibata. Tiempo. Cinco. Cinco. Cuatro. La B. La B. Incorrecto. Era la A. Vámonos con Arecibo. ¿Cuál de las siguientes palabras se refiere a serenidad o tranquilidad total? A. Limercia. B. Ataraxia. C. Iridescencia. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Vámonos con Vega Baja. Culminó el tiempo. Última pregunta. ¿Cuál de las siguientes palabras se refiere a algo que es puro y no tiene ningún defecto? A. Arrebol. B. Liurdo. C. Hacendrado. Tiempo. La C. La C. Eso es. Correcto. Culminó el tiempo. Los ganadores de los 2.000 dólares. Junca Puerto Rico. Junca se la llevó. Gracias a los demás participantes. Excelente muchachos. Gracias. Pueden pasar a su área por aquí. Gracias chicas. Chicos. Pasen por acá. Quédense Junco conmigo. Venga para acá Junco. Se han llevado los 2.000 dólares mis amigos. Junco venga para acá. Venga para acá. Que venga el cheque por los 2.000 dólares para los graduandos. Estamos en esta gran final. La competencia para los graduandos de Puerto Rico. Arianna. ¿Quieres decir algo? Nuestra familia especialmente queremos darle las gracias a Dios porque siempre nos ha acompañado en todo el camino desde que vinimos aquí por primera vez. A nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestra escuela y en especial a nuestra clase que hace que todo esto sea posible. Y estos 2.000 dólares son directamente... Para la clase. Para el cine en prom. Sí. Para la grabación. Qué bueno muchachos. Junco acabo de ganar esta noche. La gran final de los graduandos por 2.000 dólares. Me alegro un montón. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Este es el programa del pueblo. El Cayo Restaurant and Beach Club es uno de los más populares de todo Puerto Rico, ofreciendo frescura en cada plato. Disfrutarás de una hermosa vista a la isla de Palomino. Te sentirás comiendo sobre el mar. El Cayo Restaurant and Beach Club en Fajardo, Puerto Rico. Estoy con mis amigos de Oreo. Escucha bien, mira, Oreo te invita a disfrutar con el ritual con el que todos volvemos a ser niños. Gira, saborea y remoja. Dale un giro a tu rutina. Busca tus galletas Oreo junto con un vasito de leche y listo. Comparte estos pequeños momentos y diviértete en familia. Anímate a probar nuestro delicioso ritual. Gira, saborea y remoja. Visita nuestras redes sociales en arroba Oreo on the square Puerto Rico. Y comparte tu ritual junto a lo más que quieres. Oreo, sigamos jugando. Y ahora, ¿qué hace falta? Mira, esto que le vamos a tratar de que usted se lo gane. Vámonos con la planta eléctrica, Jady, nos vamos. Exactamente, ahí está la Lucas 10.000, la que prende la casa completa para que disfrutes tus películas. Puerto Rico gana y también prenda los aires de tu casa. ¿La consigues? Hay plantas Lucas, Jady. Hay plantas Lucas. Llegaron el nuevo vagón y la consigues en tuplantapr.com. Llamando al 787-251-3131, pero la compras en tuplantapr.com y te la llevan gratis hasta tu casa. Mira, esta es la llave que abre, ¿verdad? Esta llave yo la voy a colocar en la tómbola. Ay, señor. Y para la va a cerrar. Y hay varias llaves más, pero si pasa como el lunes que el chico cogió la llave que abre el candado, usted, Jorge, se lleva esa planta para su casa ahora. Ay, ay, ay. Jorge, ¿de qué escuela viene? Montesori. Venga para acá, Jorge. Eche la mano ahí. Vámonos. Vámonos con la mano. Viene. Vamos arriba. Se va a la planta. Coge una llave, mi amigo Jorge. Vámonos. Coge una llave. Jorge, vámonos. Que por ahí vienen los billboards. Se va. Vámonos. Vamos, Jorge. Abre el candado, Jorge. Se va. Y... Y... ¡No! Gracias, Jorge. Pasé por ahí. Amanda. Hola. ¿De qué escuela viene? Yo vengo de Nema. Ah, perfecto. La de... ¿De Bayamón? Yorenix, sí. Muy bien. Amanda, coge una llave. Amanda, coge la llave que se va. Se va la luz, Alex. Ay, 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 ay. En breve, ahora en tres minutos, vienen los billboards. Se va la luz. Se va, se va. ¡Y! ¡No! Amanda, pasa por aquí. Gracias por estar con nosotros. Su nombre es... Juniel. Juniel. Y viene de... Arecibo. Arecibo. Juniel. Arecibo se va la luz. Se fue una planta de estas. Este lunes que pasó ahora. Sí. Tú te la podés llevar para Arecibo. Es más, pueden hacer una rifa y sacarle un montón de miles de dólares con esa planta. Coge la llave, mi amigo. Coge la llave. Vámonos. Ay, ay, ay. Juniel, vámonos. Y que esa luz prende con bíbel y con botón. Ahí fue. Ay, sí. Ese candado abre, se llevó la planta para... ¡Y! ¡Se lo llevo! ¡Se lo llevo! Juniel, gracias. Pasa por aquí. Genesis, ¿cómo está? Bien. ¿Vienes de la escuela de dónde? De la Miguel. Eso es, muy bien. Se va. Genesis, coge la llave. Se va. Ay, 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 ay. Esa es la llave ganadora. ¿Esa es? ¡Se va la Lucas! ¡Ese confunde y está listo! ¡Tu planta PR se va! ¡Y! 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 ¡No! Tráeme uno más. Venga para acá, señor. Una más, rápido. Venga, ahí va. Venga, venga. ¡Kalel! ¡Kalel! Última oportunidad. Ahí menos llave. Ay, Kalel. Si tú coges la llave que yo acabo de echar ahí, te llevas esa planta parecido. ¡Kalel! Coge la llave, va. Kalel, se aprende la casa tuya y la del vecino. La Lucas 10.000. ¡Ay! ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡Uno más, una más, una más de otra escuela viene! ¡Rapidito! ¡Se va hoy! ¿Su nombre es? Adriana. ¡Coge la llave, mi amiga! ¡Se va ahora! ¡Se está acabando la llave! ¡Este es el momento! ¡Ay! ¡Se está acabando! ¡Ábrela, mi amor! ¡Se va ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Gracias por haber participado, mis amigos. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios y ahora los dejamos. Estamos listos para los premios. Bilbo, nos vemos ya. Los queremos mucho. ¡Ay!